Tras dos días de intensa actividad política, Madrid da por concluida la cumbre de la OTAN, en la que se ha trazado el nuevo plan estratégico de la Alianza Atlántica. Con esta rueda de prensa final, el secretario general de la OTAN, Jens Stotelberg, ha dado a conocer las conclusiones de este encuentro. Nuestra sesión final en la cumbre de Madrid se centró en las amenazas y los desafíos de Oriente Medio, África del Norte y el Sahel. La inseguridad de estas regiones tiene un impacto directo en la seguridad de todos los aliados y nuestro nuevo concepto estratégico identifica el terrorismo como una de las principales amenazas a nuestra seguridad. Hoy revisamos nuestro progreso en la lucha contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones y reafirmamos nuestro compromiso de continuar la lucha con determinación y solidaridad. En la sesión final también se ha tratado sobre el aumento del presupuesto de defensa de los estados aliados hasta un 2% del PIB de cada estado. Algunos países, entre los que se encuentra España, tienen que recibir la aprobación de sus consejos de ministros. España se enfrenta a la negativa de algunos de los socios de la coalición que conforman el gobierno de Pedro Sánchez. Espero que podamos llegar a un acuerdo de país que trascienda las cuestiones ideológicas, que también haga reflexionar lo que está ocurriendo en Ucrania desde hace cuatro meses a esta parte, algunas formaciones políticas. Una de las cosas que ha demostrado el COVID es que la seguridad humana no necesita ni carros de combate, ni cazabombarderos, ni portaaviones, ni gastos militares. Al COVID se le ha ganado la batalla con las batas blancas, con la investigación civil, con la inversión civil, con los servicios públicos. Ahí donde hay y donde no hay servicios públicos, como en África o en los países empobrecidos, hace falta precisamente llegar más dinero y por eso es muy importante reducir el gasto militar. Aprobado el Plan Estratégico de Madrid por los socios de la Alianza para los próximos diez años, la cuestión para la defensa de las regiones autónomas de Ceuta y Melilla ubicadas en el norte de África, propuesta incluida por España en esta cumbre y de alto interés para nuestro país, ha quedado de momento sin una apuesta firme por parte de la Alianza. ¿Qué territorios protege la OTAN, Ceuta y Melilla? La OTAN está para proteger a todos los aliados de cualquier amenaza. Al final del día, siempre será una decisión política invocar el artículo 5, pero tenga la seguridad de que la OTAN está ahí para proteger y defender a los aliados. Lo que llaman el concepto estratégico OTAN 360 grados, eso significa que la OTAN va a estar dispuesta a intervenir militarmente en cualquier parte del mundo. Nunca se había preocupado por el sur, pero ahora van a hacer una apuesta también por el sur. Y otra, aumentar el gasto militar. España deberá enfrentarse en los próximos días a la aprobación en Consejo de Ministros para dar respuesta a la petición del Gobierno de Estados Unidos de aumentar el número de destructores en las bases militares de Rota y Morón, situadas en el territorio subeespañol. Tania de Francisco, CGTN en Español, Madrid, España.